La reactivación de los tragaboneas, teatros, cines y espectáculos musicales aún no se darán en la ciudad incontrastable, debido a que los Ministerios de Cultura y Producción aún están revisando algunos protocolos para su cumplimiento a nivel nacional, aseguró el Gerente de Promoción de Economía y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a diferencia de los gimnasios que presentaron sus protocolos hace más de dos meses. Entendido es que los gimnasios presentaron sus protocolos para ser observados y aprobados hace más de dos meses atrás, los cuales ya tienen la aprobación del MINSA para su reactivación económica y ya de antemano ya están funcionando. Ahora, con lo que es, y respecto a lo que es tragamonedas, cines, espectáculos, también el Ministerio de Cultura que se hace cargo de esto está esperando todavía emitirnos una resolución en la cual ellos puedan aprobar los protocolos. Esperamos nosotros que la quincena de este mes ya tengamos más claro sobre la aprobación de estos criterios que sí se tienen que activar en esta fase 4 de reactivación económica. De esta forma, aún no se puede reactivar la cuarta fase en su totalidad en la ciudad de Huancayo. Cabe indicar que la cuarta fase de reactivación indica la repertura de espectáculos musicales con el 20% de aforo y sin el consumo de bebidas alcohólicas. Bien, ahorita preocupa, básicamente porque el Ministro de Cultura ha dado a conocer que se van a aperturar los conciertos con un grado del 20% de aforo. Pero tener un personal de fiscalización que esté todo el día controlando el aforo y aún así que también vea que no ingrese bebidas alcohólicas, conociendo a nosotros en la realidad que son los principales auspiciantes de estos eventos, genera un poco de preocupación. Ya que si ingresa bebidas alcohólicas y el fiscalizador trata de cerrar el evento, se sometería al grupo popular que trataría de todas maneras de agredirlo. Los conciertos musicales con determinado aforo podrían producir problemas en cuanto se refiere al distanciamiento y la aglomeración, por ello no se permitirá aún estos eventos. A margen de eso, si se permite la apertura de conciertos, por ejemplo, y está cantando el cantante en pensión, vienen las personas, se van a incidir todos en roto al escenario, se van a quitar la mascarilla, van a empezar a correr la canción de éxito, entonces generaría también otra grave preocupación y eso también tenemos que valorarlo. Tenemos que ver siempre lo que es el tema de distanciamiento, seguridad, que no se va a dar en un espectáculo así. Un promedio de 60 salones de recepciones culturales y clubes para conciertos están a la espera de la reactivación en Huancayo. Sobre la fiscalización que realiza la gerencia, a algunos giros especiales es porque tienen licencia para café-bar y con base a ello están atendiendo al público. La fiscalización y hemos denotado, por ejemplo, que la mayoría de establecimientos de giros especiales tienen como rubro en su licencia, por ejemplo, café-bar, pero con el rubro de café ya se, digamos que ellos agarran y adulteran este tipo de norma, porque pueden vender pasteles, café y meten tragos y meten licor en sí. Otros, por ejemplo, tienen restaurante y están funcionando con rubro de restaurante, supuestamente desde el mediodía están vendiendo comida, pero nosotros en el punto llegamos, queremos intervenir en este sitio y por la ordenanza de Indecopi, que los ha avalado para su funcionamiento, simplemente tenemos que ellos tienen la mesa llena de licor y la presencia de un piqué o comida y simplemente nos impide el acto de fiscalización por decreto de Indecopi, que nos combina o puede ser ese tipo de desistación.